Se corrió a la tercera fecha del campeonato Llame Series Perú en el Cartódromo de Santa Rosa. En esta ocasión se disputaron las dos pre-finales de 14 vueltas y luego se dio paso a la gran final, que tuvo 22 giros para máster y senior y 14 para mini. En la clase mini Andrés Cárdenas logró nuevamente la victoria y segundo fue Mariano López. Por su parte Mateo Delgado se llevó el triunfo en la categoría senior, dejando segundo a Sebastián Manucci y en tercer lugar a María Fernanda Fernández. Finalmente en la clase máster Alberto Feijó fue el ganador, seguido por Rafael Fernández y Roberto Bagel. En máster B el único ganador fue el trujiano Alessio Zucchi. ¡Gracias!